hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con ade si es primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas a mi canal es completamente gratis a que activen la campanita de notificación y me regales un like y también que compartas con todas tus amistades para que todos se beneficien de esta rica receta pues el día de hoy vamos a hacer una rica agua de avena si de avena como lo oyen muy bien sus niños se la van a tomar como si fuera agua de horchata ok pues les voy listando los ingredientes vamos a necesitar un poco de agua una lata de leche condensada una lata de leche la lechera de la dulce esta agua les va a encantar esta agua les rinde más o menos como dos litros y medio casi tres pero queda muy muy concentrada entonces ya cuando la sirvan se sirven con hielos para que bajen el dulzor una taza de avena de hojuelas de avena un cuarto de taza de azúcar como les digo queda muy concentrada unas rajas de canela ese es a su gusto pueden usar también canela de polvo y una cucharada de vainilla y vamos a licuar aquí ya tengo mi jarra con un poco de agua vamos a agregar todo lo que licuamos es muy fácil de preparar esta agua muy sencilla y rapidito miren que espesa queda cremosa muy cremosa le agregamos un poco más de agua para quitar lo que queda en la licuadora y más agua ok pues miren aquí ya está nuestra agua de horchata de avena como le quieran llamar pero queda muy muy deliciosa y como les digo queda muy concentrada y ya la podemos servir a nuestro vasito con hielo y les va a encantar miren los niños van a pensar que es agua de horchata y así de sencillo que rica queda nuestra agua de avena ahorita muy refrescante para los calorcitos que ya comenzamos a tener pues los invito a que la preparen y si es primera vez que estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas le me regales un like compartas con tus amistades y también activen la campanita de notificación muchas gracias cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye bye